La artista melillense Teresa González ha anunciado la exposición de su obra... ...cuya inauguración tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. Soy una persona autodidacta, lo que hago me sale del corazón. La viceconsejera de la mujer, Isabel Moreno, se ha rendido en elogios... ...hacia el artista durante la presentación. La considera una mujer luchadora y hecha a sí misma, pero sobre todo... ...con mucho talento. Es una mujer que se ha hecho a sí misma fuerte, valiente... ...y que además, a través de uno de los grandes dolores que se puede sufrir en esta vida... ...ha sabido proyectar ese aspecto negativo en algo muy positivo, como es su gran talento. La inauguración tendrá lugar a las 6 de la tarde. La obra de Teresa González estará expuesta en el Club Malítimo desde el día 3... ...hasta el 13 de noviembre, de 6 a 9 de la noche, de lunes a sábado... ...y de 11 a 2 de la tarde, los domingos. Y la verdad, fue también un éxito, tuve mucha suerte de asistencia de público... ...y de venta también, estuvo muy bien, me conformaría con que este me fuese igual. La obra de esta artista autodidacta cuenta con 45 cuadros de temática muy dispar. El visitante podrá encontrar bodegones, flores, retratos de artistas o paisajes. Que la ciudad de Melilla se acerque a ver mi obra que me hará muy feliz, nada más.